Buenas tardes, nos disponemos a dar el parte médico relacionado con el COVID-19 en Yucatán. Adelante, doctora Anaís. Gracias, doctora Lidia. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 10 de septiembre. Durante el sábado 11 y domingo 12, continúa avanzando la vacunación de la primera dosis contra el coronavirus a jóvenes entre 18 y 29 años que viven en Mérida, luego de que arribaron al territorio 236.200 dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Este proceso se desarrolla en dos macrocentros y siete módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 274 pacientes en hospitales públicos. 56.992 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 65.262. Hoy se detectaron 299 nuevos contagios de coronavirus. 181 en Mérida, 21 en Tisimín, 14 en Canacín, 12 en Progreso y Valladolid, 8 en Tikul-Yumam, 6 en Motul, 5 en Junukmá, 4 en Nizamal, 2 en Oshkushkab, Samajil, Suquilá, Teabo, 2 foráneos y 1 en Acanqué, Bocobá, Chemash, Chukchulú, Pueblo, Concal, San, Quinchil, Muna, Peto, Sacalum, Sinanché, Suma, Tamek, Teco, Tequit, Tixcocop, Guayma y Ucú. De los 64.963 casos positivos, 546 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 38.584, Valladolid con 3.665, Canacín con 2.545, Tisimín 1.799, Progreso 1.737, Humán 1.684, Ticul 1.564, Hunugmá 858, Tecash 839, Motul 783, Mashcanú 554, Isamal 537, Acanqué 428, Peto 369, Temozón 320, Tixcocop 315, Concal 310, Chemash 300, Oshkushkab 292, Tinum 260. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II, 120, Centro 105, Ciudad Cauquel 87, Mulsais 48, Pacaptún 31, Xoclán y López Portillo 25, Chuburná de Hidalgo 20, 5 colonias 15, Emiliano Zapata Sur 15, Las Américas 15, Polígono 108 15, Fidel Velázquez 14, Francisco de Mondejo 14, García Ginerés 14, Salvador Alvarado Oriente 13, San José Teco 12, Vergel 2, 12, Pensiones 11, Los Héroes 10, San Antonio Isluch 10. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 38.584 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 10.371, en la zona oriente 9.833, en la zona centro 3.635, en la zona sur 5.621, en la zona poniente 9.124. Lamentablemente en este parte médico informamos de 16 fallecimientos, son 7 mujeres y 9 hombres de un rango de edad de 39 a 85 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia renal crónica, enfermedad cardiovascular y obesidad. 11 se ubicaron en Mérida, 1 en Espita, 1 en Oshkushkab, 1 en Ceyé, 1 en Tecash y 1 en Umam. En total son 5.648 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.348 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 274 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Muchas gracias, doctora. Recuerden que estaremos actualizando esta información todos los días a través de este medio.